Hola, señores, nos vamos a la nota final. Me gusta porque hoy hubo mucha música en el programa. Muchas, chocho. Y cerramos circularmente con más música. Hay invitado musical con presentación oficial. Patricio. Patricio Arellano. ¡Oh! ¡Bienvenida, Patricio! ¡Bienvenida a la mañana nuestra! Esta es la parte más linda de todas. ¡Qué bueno, Patricio! ¡Qué genial! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Cuánto éxito! Estás cantando afuera, estás en México. Recién llegadito. Recién habla, dice, hace nueve meses que no había su mamá. Su mamá es de Santa Fe, ellos son de Santa Fe. Mal hecho. Pero tenés esto. Sí, el teléfono, estamos ahí, hacemos llamaditas, Skype. Este año ha sido, se caracteriza así por los viajes. Ya es la segunda vez que viajé a México. Estuve en marzo, ahora me presenté también hace un mes. Puntualmente, ¿en dónde y para qué? En la Ciudad de México. Estoy como instalándome un poquitito ahí. Igual siempre estoy moviéndome. Fui cuatro veces a Madrid a cantar este año también. Pero tenía muchas ganas de volver a Buenos Aires. Así que vengo a contarles que voy a tocar el 19 de septiembre, que es ahora. ¿Ahora? Dos semanas. Dos semanas, sí. En un lugar muy lindo que se llama Lucil. Ah, mirá vos. En Palermo, que era el viejo Belma Café. Mirá. Ajá. Yo toqué durante seis años en ese lugar, así que... Ahí, Gorriti casi, sí. Humboldt. Casi Humboldt, sí. Exactamente. Un lugar hermoso. Un lugar ya cero ese lugar, ahora está lindo. Sí, es hermoso. De hecho, Lucil se llamó así por la guitarra de Bikín. Exactamente. Mirá, ¿cuál está ahí? El jueves, 19 de septiembre a las 21 horas. Qué lindo. Voy a estar ahí tocando después de un montón de meses de no estar en Argentina, así que súper contento. Y vas a tocar todas las canciones y todas las cosas que estabas haciendo en México, que estabas haciendo en Madrid. Sí, sí. Canciones de los cuatro discos y me encantaría que vengan ustedes como cantantes invitados porque veo que tienen una voz increíble. ¡Ay, mirá, si le sacan la bota a Coca, vamos! Tienen que venir a cantar el hit que se llama Patricio Orellano. Dino, por supuesto. Sí, sí, sí. Por favor. ¿Y en Madrid dónde estuviste? ¿En Madrid? ¿En un teatro? ¿Cantás en un café concert? ¿Cantás en un lugar chiquito? Sí, canté en diferentes lugares. El año pasado fui a hacer una obra de teatro a España. Estuve haciendo Franciscus en Bilbao. Ah, sí, sí, lo dijiste la otra vez. Exactamente. Franciscus, sí, señor. Así que ahí se empezó como a sembrar una cosita en España que me encanta porque es realmente un lugar que lo siento como mi casa. Es muy lindo. Y además tengo muy buenos amigos, sí, soy muy buenos amigos en España y me siento súper cómodo y como como un lechón cada vez que voy. Es un lindo lugar para dejar amigos y volver, ¿no? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿podemos escuchar una canción? Sí. Que se anticipo de lo que... La que estabas ensayando recién. La que estabas ensayando recién. Bueno, que tiene un videoclip que lo grabé en Madrid. Se llama Me pasó otra vez. Bien. ¿Están las redes? Están las redes. Ah, vamos a poner mientras canta. ¿Qué te pasó otra vez? ¿Cómo se llama? El amor. ¿Cómo se llama el tema? ¿Dijiste? Me pasó otra vez. Le pasó otra vez. A él, le pasó. A mí también. A todos nos pasan. A todos nos pasan. A ver. A algunos le pasan una sola vez, a otros le pasan muchas veces. Por suerte, gracias a Dios. ¿Es tuyo el tema? Es una canción mía que escribí el año pasado con letra y música. Y tiene, bueno, este videoclip que los invito a ver que estoy caminando por Madrid vestido de castor. Ah, mirá. ¿Cómo de castor? De castorcito. ¿Estás disfrazado de castor? Disfrazado de castorcito. ¿Qué época del año te tocó? Ah, bueno. Verano, verano. Oh, lindo. Vamos, canta en vivo en Mañanas Nuestras. Entonces, Patricia Arellano, me pasó otra vez. A ver. Es azul como el cielo, el amor. Es azul como el mar que simula quietud. Y las olas son como una luz que te arrastra otra vez. Si no ves, te acaricia y golpea y me enojo y ya cierro la puerta. Y me pasó otra vez. Yo no quería, pero me enamoré. Y descubrir tus ojos fue renacer. Dolía tanto el alma. Era imposible creer. ¿Qué? ¿Qué me pasó otra vez? No va más. Esto se terminó. Es tan cruel. El amor ya no me sabe a miel. Y la historia se repite otra vez. Cuando digo no más, no está bien. Y pateo el tablero. Ya conozco este juego. Pero vuelvo a empezar de nuevo. Y me pasó otra vez. Yo no quería, pero me enamoré. Y descubrir tus ojos fue renacer. Y descubrir tus ojos fue renacer. Dolía tanto el alma. Era imposible creer. ¿Qué? ¿Qué me pasó? Yo no quería, pero me enamoré. Yo no quería, pero me enamoré. Dolía tanto el alma. Era imposible creer. ¿Qué me pasó otra vez? Es tan absurdo todo. Me enamoré. Tiene un plan mis manos, pero apuesto otra vez. Dolía tanto el alma, pero quiero creer. ¿Qué cosa? Que me pasó otra vez. ¡Qué genial! Me pasó otra vez. Me pasó otra vez. ¡Qué lindo! ¿Sabes qué le contaba a las chicas? Parece que se enamoró. ¡Qué coro! ¡Qué coro de luz! Así, al paso. Yo hago gimnasia tres veces por semana y tengo una televisión. Obviamente, todos los gimnasios tienen televisión y te lo pasan en MTV. Por eso cuando lo vi en el pastor. Yo dije, en ese video ya lo vi. Claro, claro. Esa vocecita que te hacen, ¿sos vos o sos una chica? Yo mismo. ¿Sos vos? Soy como un pez en el agua en el estudio de grabación y me encanta grabar los instrumentos, hacerme los coros, grabar la guitarra, la percusión. De hecho, la percusión de la canción la estoy haciendo con la boca. ¡Qué genial! ¡Qué buen tema! Me encanta el tema. Y además lo actuás. Se nota que también tenés pasta de actor. Estuviste mucho en comedias musicales y todo. Bueno, pero qué bueno. ¿Y desde hace cuánto que estás trabajando? ¡Oh! Yo arranqué a los nueve años. ¿Qué edad tenés? Ahora tengo dieciséis. ¡Ah! Yo tengo veintinueve. Veintinueve. ¿Qué edad tenés? Tengo treinta y siete. Treinta y siete. Treinta y siete. Treinta con Gustavo Bermúdez y Perla Santalla. Así arranqué con ese elenco. ¿Pero qué papel hacías? Hacía de un criado capuleto. Me faltaba un diente acá. O sea, era un bebé. Pero así empecé. Y después, bueno, mucha tele con Polka, Gasoleros, Padre Coraje, El Seguro de Mi Vida. ¿Siempre cantaste o empezaste? Siempre. ¿Pero te gustó siempre cantar? Siempre quise cantar. Siempre quise grabar discos como lo estoy haciendo. Y siempre quise tener este presente que tengo. Por ahí suena como vanidoso, ¿no? Pero todo lo que me está pasando es todo lo que sonía. Viajar por el mundo y cantar y presentar mis canciones. Y estar con las Trellisas de Oro. Ay, mi amor, qué cosa linda. Y probar la tarta de milanesa de Laura también, ¿no? Sí, gusto, profesor. Va a ser el momento. Me parece que va a tener que mejorar. Soy vegetariano. Patricio, es vegetariano. Soy vegetariano, zafaste, zafaste. A la vista, ¿cuál de las dos probaría? Un vegetariano. ¿Cuál de las dos te tienta más? No sabe cuál es cuál. Mirá, a mí todo lo que tenga queso. No, no, no. Mirá, no señalen. ¿Eh? Ah, Gaby no señalan. La que tiene queso la tienta. Ahí están. A la derecha, la de queso de Gaby San Juan. Para la izquierda de su pantalla, señora, la tarta de milanesa de Laura. ¿Quién la va a probar? ¿Quién la va a probar? Yo. Yo creo que voy a probar. ¿Yo tengo que probar las dos? No. Sí, Pató. No pongas cara de drama. Si yo tengo que probarlas, no. ¡Jupi! Sacá la parte de Laura. Tráela, 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 tráela. Tráela. Tráela, es más fácil que la traga que llevar la cámara. Sí, Patricio. Por Dios, tráela, tráela. Repetime eso. Voy a estar el 19 de septiembre, jueves, 19 de septiembre, en Lucil, que queda en Gorriti y Fumboldt a las 21 horas. Única presentación antes de irme de nuevo para México. Así que ahí los espero a todos. Y el 19 de septiembre es el compañero de mi mamá. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Chichi, que cumple 81, que está divina. Te vamos a dedicar todo el show a Chichi. ¡Ay, madre! Te llevamos a ver este bombón. Te llevamos a ver. Bastante, de verdad, espectacular. Llegaron las dos muy bien. Hay que decir que Gaby le mete una presentación a todos, que la de Laura parece gourmet también. Nada más que la desfondó un poquito, la desmoldó. Mirá, la desmoldó. No está bueno. Bueno, a ver. Yo te la tengo. Cortá vos. Dale. Quiero ver cómo es por dentro la de Laura. Vos tenés que cerrar los ojos. Cortále las dos. Para la de Laura como bien. Mirá, mirá, mirá eso. Ahí, mirá. Seba, levantala un poquito. Seba. Esa, mirá. Esa. Ahí, ahí. ¡Epa! Hacé lo mismo con la tiza. Para que la gente vaya pensando en su casa. Y con esto nos vamos. Y sí, nos tenemos que ir. Y yo la voy a probar. Atención. No puede cortar la de Laura. No la puede cortar. ¿Viste? Yo te dije, listo, ganó la de Laura. Hasta luego. Queremos todos, señores, que ganó la de Laura. Ya sabes. Mañana vamos a la segunda temporada. ¡Segunda temporada!